La cumbia, la cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia va a empezar y los tambores van a sonar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!